Hermoso conjunto para niñas de 2 a 4 años Falda, pantalón con su top Aquí se muestra el patrón, puedes dar pausa al video y tomar las medidas exactas Y te quedará igualito, de la parte delante y la parte trasera del short Ya la tela previamente cortada Como puedes observar, este es el short y la pretina del short En el patrón se encuentran las medidas Vamos a pasar costura de este lado Ya hay 2 Y la costura de este lado Listo Así nos queda la parte trasera Le vamos a colocar la faldita Le pasamos costura y overlo por toda esta parte y doblamos Listo Así nos queda Colocamos afileres para fijar la tela Ya le pasamos costura a toda la orilla de la faldita Ahora vamos a unir la parte de abajo del short Y los laterales Listo Ya le unimos por todo alrededor con su overlock Ahora la pretina En el patrón se encuentran las medidas de la pretina 9 cm Pasamos costura a esta parte para luego colocarla La elástica Es de 3 cm Y de largo 52 cm Pasamos costura Y la vamos a pegar de esta manera Doblamos Y luego colocamos la elástica así Y pasamos costura Que no pise la elástica Por toda la orillita Con mucho cuidado Pasamos costura Y así nos queda Este hermoso short Con su elástica y overlock Muy fácil de realizar Espero que ustedes también lo puedan hacer Ahora En esta parte Vamos a hacer un pequeño doblez Ya tiene overlock Solamente vamos a doblar una sola vez Y pasamos costura Listo Este hermoso short Muy fácil de realizar Se lo puedes dejar confeccionar a tu nena Y le quedará espectacular Ahora vamos a Este es la pechera Parte delantera y parte trasera Esta es la parte trasera Y la parte delantera Y la parte delantera En la parte trasera Vamos a doblar Para colocar Los botones Listo Estos son los tirantes Lo vamos a colocar De esta manera Pero antes Le colocamos El refuerzo De la parte trasera Esta parte Vamos a colocar Overlock Y doblamos Hacia adentro Y pasamos costura En la parte de arriba Igual de este lado Igual de este lado Pasamos a verlo Todo la orilla Y pasamos costura Listo Ya la parte delantera Y la parte trasera Nos queda así Doblamos Hacia Y volvemos A doblar Y esta parte Hacemos lo mismo Pasamos costura Volteamos Y pasamos costura Para que nos quede Por dentro El doblez Ya listo Con su costura De un centímetro Ahora vamos a colocar Los tirantes Colocamos las dos partes De esta manera Y pegamos Toda la orillita Listo Pasamos costura Aquí Y aquí Igual de esta manera En la esquina De los tirantes La colocamos De esta forma Y pasamos costura Ya le pasamos costura Planchamos Y doblamos Para que se nos haga Más fácil Y pasamos Nuevamente Costura Toda la orillita Listo Así nos queda Esta pecherita Ahora volteamos Y nuevamente Pasamos la costura A los laterales Y hacemos Overlo por toda La parte de abajo Ya la tenemos Lista La costura A los lados Ahora vamos A hacer Unos ojales Y le colocamos Los botones Y doblamos El ruego Listo Así nos queda Esta preciosa Top Para tu niña Muy fácil De realizar Espero que lo puedan Hacer Le guste mucho Este hermoso Proyecto Comente Si le gustó Y que medida Le gustaría Hacerlo Unos ojales Unos ojales Gracias por ver el video